Tenemos una primicia en la quinta pata, señores. Una primicia muy importante. Se acolaron de nosotros. Si ustedes supieran la cantidad de personas que vienen aquí a dar información en la plataforma de Nevisanto. Una fila. De verdad. O sea, mucha información. Y a la quinta pata también. Que, obviamente, hay que filtrar toda esa información. Porque vienen informaciones con intereses, ¿verdad? Todas tienen intereses. Uno trata de ver cuál es el interés más, ¿verdad? Sí, pero hay informaciones falsas. Más meridiano. Informaciones falsas, ¿no? Sí, sí, sí. Deme el amigo y diga todo. Eso es uno fuera. Pero bien, miren, señores. Una parante todita. Carolina Mejía, quien ya hace un tiempo se está diciendo que había hablado con Abinader para aceptar la vicepresidencia. Sí, que nadie la obligaba a hacer lo que ella no quisiera. Complaciendo así lo que dice Adelio. Ella misma, supuestamente, que nadie la obligó. Pero complacía, sí, también, de paso, los deseos de su papá. Bien. Aparentemente, hay muchas dudas ahora en que ella vaya como vice. Porque, aparentemente, ella quiere lo que está seguro. Y su triunfo en la alcaldía, aparentemente, ella está segura de que lo obtiene si se reelige, ¿no? Entonces, esto traería un problema familiar. Porque recuerden ustedes que en el anuncio de Abinader, cuando dijo, me voy a reelegir, inmediatamente, la primera reunión que tuvo Abinader fue una reunión familiar con la familia de Hipólito Mejía y un compartir. Eso se entendió como, ya, los acuerdos están cerrados, ¿no? Entonces, ahora, esta aparente negativa de Carolina, parece que... ¿Negativa de qué? De aceptar la vicepresidencia. ¿Y tú crees que fue que ella la ha negado o no se la ofrecía? No, aparentemente, ella echó para atrás. Entonces, yo, entendiendo a Carolina, y es lo que habíamos hablado en un corte anterior, y yo había expuesto que, sí, para mí es un error que ella acepte la vicepresidencia, porque la condenaría a pasar el destino de todos los anteriores vicepresidentes de este país, que ha sido, ¿qué? Nada. El ostracismo. O sea, estancarse bajo la sombra de un presidente. No, yo estoy de acuerdo. El deseo de que ella sea vicepresidenta es el de su papá, porque Hipólito Mejía ve que ahora, en un segundo periodo de Abinader, ya Abinader cumplió con Hipólito Mejía. Entonces, la única forma de Hipólito Mejía seguir teniendo influencia en las esferas de poder es posicionar candidatos a nivel de senadores, que es lo que está haciendo ahora. Y más aún... En los cargos electivos. ¿Perdón? En todos los cargos electivos. Exacto. Buscando candidatos de él para posicionarlo. Y más poner un vicepresidente para él seguir teniendo influencia, no importándole el futuro político que dan las estadísticas a los vicepresidentes de este país. Es decir, estaría afectando al futuro político de su hija. Para él seguir teniendo influencia dentro del poder. Eso es lo que yo pienso. Pero... ¿Tú crees que sigue la guerra de trono entonces? Sí, sí, sí. Esta vaina de la política no tiene que ver con familia, con vaina... Esa es lo que yo pienso. Yo difiero de ti en ese posicionamiento de los vicepresidentes, porque al contrario de lo que tú piensas de que se estancan, los que han sido vicepresidentes o candidatos vicepresidentes se posicionan. Tanto así, que lo que ha pasado es que los presidentes del turno le meten otro del fin. Obvio a los candidatos, los que han llegado a ser vicepresidentes, Mario. Es que no puedo obvio a los candidatos, porque ahí estamos acomodándolos y tú también. No, 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 mi discurso es ese. ¿Cómo ponen solamente los que han ganado? Mi discurso es que ella... Y los últimos cinco años también. Vamos. Sí, los últimos cinco años. ¿Cómo así los últimos cinco años? No, porque si vamos a poner condiciones. Bueno, pero mi condición... Y escogemos partidos también. Vamos, yo digo los que han sido vicepresidentes. Y si ella acepta ser vicepresidente de Abinader, tiene una gran posibilidad de serlo. Vamos. Y lo aceptaría para serlo. La vicepresidencia proyecta. Leonel Fernández era desconocido en el PLD. Hasta que fue el candidato vicepresidencial de Juan Bosch. No lo compares con Carolina Mejía, porque Carolina Mejía es conocida en el país entero y ya es candidato. Sí, Carolina no necesita esa proyección. En eso estamos de acuerdo. No, 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 no es cierto. Ella no lo necesita. No, ya sí. Ok, vamos. Ya ella ha demostrado que puede administrarlo, pero no es eso. Recuerden, recuerden, recuerden. En la familia Mejía, el líder político de esa familia, Hipólito, que fue presidente de la República. Pero nadie está discutiendo eso. ¿Y cómo se proyectó Luis? Siendo el candidato vicepresidencial de Hipólito. Eso fue lo que él le pidió. Porque el que está como vicepresidente se proyecta. Sí, pero es que a Luis no lo conocía nadie. Escúchame. Hipólito, luego de eso, su estrategia fue cumplirle a Luis, que ahí vino a división con Miguel, cumplirle a Luis haciéndolo candidato. Hipólito. ¿Pero a quién le puso el candidato vicepresidencial? ¿A Carolina? Ahí se proyecta a Carolina. Ahí es que Carolina asume el relevo generacional del liderazgo de la familia Mejía. Estoy de acuerdo contigo. Siendo candidata vicepresidencial. Siendo candidata y no haber ganado. Totalmente de acuerdo contigo ahí. ¿Cómo se proyectó? El tema es cuando llegan al cargo. No, pero espérate. ¿Cómo se proyectó? No, eso no es verdad. ¿Cómo se proyectó Jaime David siendo vicepresidente? ¿Cómo se proyectó Milano? Sí, pero Jaime David ya había sido senador. Sí, pero para una cosa es senador, que tú tienes una posibilidad presidencial, y otra cosa es que tú sé vicepresidente. Te sube. ¿Qué hizo Milagro? Milagro fue senadora. Milagro fue vicepresidenta de Hipólito Mejía. Y se jodió. Siendo, pero la jodieron, no se jodió, eso no es verdad. No, ¿cómo que se jodieron? Eso no es verdad. ¿La jodieron? No, pero Milagro salió limpia. Para lo que quiere decir Maracayo... Incluso demostró en cierto momento más responsabilidad que el mismo Hipólito. Hermano, Milagro tenía que ser la primera mujer presidenta de este país. Tenía que serlo. Sí, pero eso depende del voto popular. Ella salió de ahí siendo la candidata presidencial. Eso depende del voto de la gente. ¿Recuerdan el PRD que va a barajarle como cuatro veces la interna para ganarle la candidatura a Milagros? ¿Tú me entiendes? Y con Jaime, ¿qué pasó también? Tú vienes que unirse a Daniel y a Lionel para quitarle la candidatura a Jaime David. Entonces, yo te digo a ti, mira ahora cómo vino Luis. Luis Abinader vino de ser el candidato vicepresidencial de Hipólito a ser el candidato. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con Margarita Cedeño? Recuerda que Margarita se iba a inscribir en el 12. Margarita, que estaba a puntera, y después cuando la ponen con ella fue que se debatió. Cuando entró Gonzalo. ¿Quién estaba a puntera? Pero tú estás hablando de muertos políticos. Milagros Tirbo, Margarita Cedeño. Pero muertos. La historia está llena de eso. David Fernández. Todos. La historia está llena de eso. Con un denominador. Han sido vicepresidentes. Todos han sido muertos. Pero si tú. La historia está llena de eso. Y si le da para atrás, todavía más. Pero Edwin. Es más, ¿quién recuerda al vicepresidente de Salvador Jorge Blanco? No, no, no. ¿Cuál? ¿Al que mató de un codazo? Fernández Marmo. ¿Al que mató de un codazo? Ese. No, no. Bueno, eso lo está diciendo tú. No, escuchen. Bueno. Lo está diciendo tú que lo mató. El tipo le metió un codazo en la juramentación y los días después estaba muerto. Él está diciendo que él mató a Fernández Marmo. Bien. Él lo está diciendo. Ustedes tienen que ser objetivos para poder contextualizar. Jacobo Agluta fue vicepresidente. Fue. Jacobo. Fue vicepresidente. Vino la vicepresidencia. Fernández Marmo fue el vicepresidente de Salvador Jorge Blanco. Jacinto Peinado fue vicepresidente y fue el reemplazo de ese partido. Tú tienes que entender que una cosa, pero hermano mío, escúcheme. ¿Por qué? Porque se articula todo el liderazgo de un partido encabezado por el presidente de turno que no quiere perder el poder en destruir la carrera política del vicepresidente. No es porque lo oposiciona, pero usted no me dice a mí que el vicepresidente no se oposiciona. Dígame que lo han destruido políticamente. Lo oposiciona no, lo azara. No, no, no es azar. Joder, no es azar. Está bien, está bien. No es azar. Es completamente intencional y trabajado. Lo que le gusta a un presidente de la República Dominicana es que su vicepresidente sea invisible o que le sirva a él, solamente a él. Raquel Peña está fríísima porque le sirve a Luisa Binader y a sus intereses. Pero mira, Raquel Peña sería mejor candidato que el mismo día Binader. Es por eso, lo que tú quieras, pero ella le sirve a los intereses de Luisa Binader. No, está bien, pues dame ese minuto. Eso es. Vamos, termina, Mario. En el aire, ok. Mira, Carolina, si decide, como tú la premisa aquí, aceptar la candidatura a la alcaldía, para mí está cayendo en un gancho. ¿Por qué está cayendo en un gancho? Carolina Mejía, al ser ya candidata vicepresidental de Luis, se posicionó como la segunda figura que puede aspirar a la presidencia de ese partido, cosa que está construyendo ahora el emprendedor David Cullado. Perfil, según las encuestas, de que él puede aspirar. No tiene estructura dentro del partido, no representa poder dentro del partido del PRM. Carolina sí, porque viene de la dinastía Mejía, de un expresidente de la República, que tiene poder aquí. ¿Qué pasa con Carolina si decide aceptar la alcaldía? Que es lo mismo que le pasaría con la vicepresidencia, que se pone a merced tanto de Luis como de David Cullado. Entonces, si yo soy David Cullado, ¿verdad? Y yo tengo un proyecto presidencial de cara al 28, no ahora 24-28, porque ahora va Luis, no va a enfrentar un presidente, ¿verdad? Pero ya para el 28 tiene un proyecto presidencial. ¿Quién puede debatirle con quién va a tener que fajarse el emprendedor en el 28? Por la candidatura presidencial. Evidentemente con Carolina. Mira, entonces, ¿qué le conviene a David en un contexto en el que Carolina va a repetir como alcaldía? Que ella quede mal. Que quede mal, que pierda. Entonces, ella a repostularse ahora, se pone a Mercedes David, que fue alcalde de la capital, que tiene influencia en la capital y que tiene recursos y empresarios que le responden. Él no lo va a hacer directamente, pero indirectamente la podría hacer perder porque le conviene a él, en su proyecto del 28, no le conviene a Luis y a su partido, que se la busque Luis. O sea, la haría perder. La puede hacer perder porque le conviene a él, para neutralizarla para el 28. No sabotear la gestión para que quede mal, sino hacerla perder. Además, suponiendo que gane, podría sabotearle la gestión. No, sabotearle la reelección, hacerla perder. Hacerla perder. Porque la neutraliza ahora, en el 2024, para el 28. Si ella pierde, y Luis repite, por ejemplo, ya Luis no puede ir 28-24. El 28-32, perdón. Entonces, el que venga, quien sea que vaya, el del fin que vaya a tirar Luis, ponte un que sea Raquel Peña, que tiene que construir un proyecto presidencial, paralelo, para enfrentarse a David Collado, porque ya David neutralizaría a Carolina. ¿Qué sucede? Súmale lo siguiente también, Carolina, porque cae en el gancho. Ella se repostula para la alcaldía. Ella sabe eso, y te lo digo con fe de que es así, porque Hipólito ya se reunió con David Collado en varias ocasiones. ¿Por qué se reunió con David Collado? Hipólito con un político fino, previniendo eso. Si Carolina se realige, neutralizando a David, David. No venga a joder a mi hija para acá, en la capital. Pero, ¿qué pasa? Aparte de David Collado, ella se pone a merced de quién? De Luis Abinader. Si ella se repostula como alcaldesa, y Luis dice, bueno, independientemente de mí, me conviene que ella gane para poder asegurar mi reelección. Aunque David venga en contra, yo con el gobierno la voy a imponer. Eso pasa, y pongo que pase Carolina, que Luis la imponga en el gobierno para buscar su reelección y que Luis gane. ¿Qué tú crees que va a hacer Luis en el 2024-2028 con Carolina en la alcaldía? España Boba, la va a dejar sin recursos. Claro, la puede ahorcar. ¿Para qué? Porque desde la alcaldía, ella 24-28, que va a construir su candidatura presidencial. Tú le cierras el grifo. Tú le cierras el grifo. O sea, para mí, como quiera que tú lo analices, ella cae en un gancho aceptando la reelección. ¿Qué habría sido lo más inteligente para ella? Hacer lo que han hecho grandes estadistas. ¿Qué hizo Danilo, por ejemplo? Danilo, cuando se enfrentó a Leonel, que era un presidente de la República, le renunció. ¿Se le va a quedar en el gobierno? Le renunció. Se quedó fuera. Su estructura pasó a apoyar a Leonel. Parte de la estructura tuvo en el gobierno. La inmensa mayoría, Leonel, en su momento se la canceló porque estaban apoyando el proyecto de Danilo. Pero Danilo se quedó fuera. No se va a poner a merced del presidente que lo rompa. Te pide una pirada donde en el 12. Tan, viene de afuera, fresco. Que no se le pegue nada negativo del gobierno porque él está afuera. ¿Entiendes? Sin que lo haga perder, destruirlo el gobierno porque él está afuera. Entonces, Carolina, lo más práctico para mí habría sido eso. Se retira ahora, construye su proyecto, en lo que Luis trabaja su reelección y su hipotético gobierno si gana, ella va amasando su fuerza electoral al interno de su partido. Bien. ¿De él o Medina? No, pero básicamente no hay mucho más que decir en ese sentido. Ah, ¿o tú estás de acuerdo, Don Mario? No, no. No, dije que no hay mucho más que decir, que yo te de acuerdo con él. Ok, adelante. Dije que no hay mucho más. Es un asunto muy elemental. Primero, Luis Abinader realmente no le conviene que Carolina intente ahora mismo hacer ningún tipo de proyecto. No solo por las próximas elecciones, sino por lo que podría venir a futuro. Pero. ¿Pero por qué no le conviene? Si él tiene aspiraciones más allá del 28. Tenemos una tendencia caudillista en la política dominicana, a donde cada uno de los que han sido presidentes, ya sea de partido o presidente de la república, quieren perfilarse como si fueran el máximo emperador en ese partido político. Y ese fue precisamente el problema que tiene casi desintegrado al PLD que provocó la salida de Leonel Fernández cuando esos dos caudillos chocaron, Danilo Medina y Leonel. Pero también ocurrió en el PRD en la década de los 80 cuando Jacobo Masluta y José Francisco Peña Gómez chocaron. Y ha ocurrido en los demás partidos, como el caso que ustedes plantearon de que ser vicepresidente no conviene, porque al perfilarse un segundo caudillo, el principal intenta destruirlo. Es lo que ha jodido la política dominicana todos estos años. Tú ves que Abinader ve una amenaza en Carolina como una figura que se le puede... Claro que sí, que puede echarlo para un lado por completo. Carolina, hoy en día, Carolina Mejía está mejor vista que el presidente. Cosa también que es lógico porque un presidente en el desempeño normal de sus funciones jamás podrá tener contento a todo el mundo. Ok, ¿tú estás de acuerdo de que ella entonces acepte reelegirse para la alcaldía o que acepte la... Mira, aunque parezca increíble, yo estoy de acuerdo con Mario. Ella lo que debería hacer es retirarse o lanzarse como precandidata directamente. Mario no ha dicho eso. Mario no ha dicho eso. No, yo dije que debe retirarse. Ajá, eso fue lo que dijo él. Y yo puse o, o sea, agrego yo, lanzarse como precandidata inmediatamente si entendiera que ya tiene la fuerza. Ahora, a competir con Luis. No tiene otro... Esas son las dos cosas. Un suicidio. Son las dos cosas... No, no, no tiene que ser suicidio. No, no. Ella empezaría a perfilarse desde ahora como candidata presidencial. No le va a ganar a Luis Abinader. No, no, es que no tiene que ganar. Estoy hablando de proyección. Correcto. O retirarse a trabajar on the ground. ¿Qué hizo Danilo? Danilo no se retiró y le aspiró a Leonel en su reino. Exacto, eso es una posibilidad. ¿Quién fue el próximo candidato? No, pero Danilo estaba... Danilo creía que iba a ganar aquella vez. Claro. Él creía que la tenía con todas. Él creía que tenía la influencia en el partido. Ella de hecho está desde 2000. Pero él perdió. O sea, al final el efecto es el mismo. Él postularse contra un presidente, el presidente ganarle, aunque él no ganó esa batalla, no quiere decir que perdió la guerra. No se proyectó para ser el próximo candidato. Muy bien, ganó eso. Ella desde 2022 junto a su padre está presidiendo un movimiento sobre todo concentrado en Santiago para la reelección de Luis Abinader. O sea, esa variable hay que descartarla. Ella no se va a presentar ahora de precandidata presidencial porque eso sería un suicidio. Yo no le veo ningún sentido, además de que ella ha estado promoviendo al presidente Luis Abinader. Eso hubiera tenido sentido. Lo que tú dices es si Abinader abdica y dice yo no voy a dejar esta batalla, yo no voy a esto y tú tienes más posibilidades y yo lo dejo en ti. También, señores, ustedes... Nada más así. ¿Cuántas veces dijo Luis que no se iba a reelegir? Nada más así. No, no. Y él está hablando otra vez de caudillismo. Ya él dijo que va. Pero lo dijo ahora. Bueno, ya él dijo que va. Pero eso es lo que estoy diciendo. ¿Y qué diferenciaría eso de que Carolina diga mañana que va a pedir a presidente? Ella no tiene posibilidades, Mario. Pero es que no es un asunto de posibilidades, es un asunto de proyectarse. Ni la va a proyectar, no la va a proyectar a nada porque ya ella, ya ella, la mejor proyección que ella puede hacer... Donalice estaba heavy hasta ahí, hasta esta vaina que estamos... No, no, pero... No, no, pero... No, que tú estabas de acuerdo. Ella lo que le conviene, lo que tú dices, replegarse, trabajar en el partido. Ella es secretaria general del PRM. Hija de Hipólito. Ella lo que debería es concentrarse más en las bases, trabajar su candidatura, ofrecer sus opiniones, que le conviene inclusive ofrecer opiniones un tanto a favor de su partido, pero más políticamente correcto. No endosarse, no endosarse de gratis al segundo periodo de Luis Abinader. Digo, eso es lo que yo creo que debe hacer un candidato, una persona con visión, ¿verdad? Sí, claro. Con visión. Pero eso es lo que le conviene a Carolina. Carolina no debe, Carolina, para mi modo de ver, no debe lanzarse nuevamente a la alcaldía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay un desgaste, ella va a generar un desgaste natural, independientemente de toda la variable que tú analizaste que son interesantes, y vamos a suponer que ella tenga los recursos, aún así va a tener un desgaste natural. Innecesario. Un desgaste natural que lo da el poder. Así es. Y ella podría pagar esa vaina, podría pagar esos platos. Pero señores, vamos a ver, porque dentro de la... del esquema electoral, un decreto no puede ser una evolución a una elección popular. Es decir, yo vengo de... Yo soy alcaldesa por voto popular. Ajá. Mi ritmo... O sea, mi ritmo natural debe ser seguir... O sea, ser elegida por... Seguir siendo elegida por voto popular. el hecho de que acepte un decreto, un decreto, para mí es una involución, es una carrera política. Imposible. Para mí es una involución, una carrera política. Eres elegida por electores. Ajá. Ah, y ahora yo soy... De una provincia. ...puesta por un decreto de un presidente. Que impacta el país completo. Es una involución política. No, imposible, Maracay. Es una involución política y que le afecta para su máximo proyecto que es ser elegida por la mayoría del pueblo para ser presidente. O sea, que si la hacen embajadora, entonces sería una involución. Pero claro. El ejercicio no es embajador. El ejercicio demuestra lo contrario. Mira a David Collado. ¿Por qué David Collado está tan posicionado que hasta ahora mismo es presidenciable cuando él no lo era? Él fue alcalde y no era presidenciable. Hoy es presidenciable siendo ministro. Porque el caso es que un decreto, aunque tú no lo creas... Y se conoce más que nunca en todo el país. Claro. Porque él tenía un hándicap. Y era que David Collado nada más se conocía en la capital. ¿Por qué tú dices que David Collado es presidenciable ahora? Si se está hablando de que es presidenciable desde cuando era alcalde. ¿Pero quién? ¿A dónde? Ah, no. ¿Presidenciable? Pero él tenía su proyecto presidencial. Pero el bacho tiene un proyecto, mi hermano. Y por eso es presidenciable. Pero él era más... O sea, se estaba hablando de él con posibilidades más reales antes que ahora. ¿Cómo es? Se estaba hablando con posibilidades más reales de él ser candidato que ahora que es ministro. No, ahora, ahora. ¿En qué partido? Ahora, Maracayo. Ahora él ha hecho una gestión que tiene un impacto nacional. Y campaña nacional. Él tenía una debilidad, Maracayo. Un decreto contra ganar una elección en voto popular. ¿Tú me estás comprando eso? No. No, pero que tú te has cruzado, hermano, el decreto que posiciona. Tú estás hablando de democracias de democracias que funcionan más o menos bien. Acuérdate, tú estás en República Dominicana. No, no, no. Y así, hermano, es el impacto. ¿De dónde viene Hipólito? De ser ministro de Agricultura, de recuperar un país después de un fenómeno natural. De evitar que se muriera de hambre. Miguel Vargas. Él no había ganado sindicaturas. Vargas no era un líder en el PRD nacional para una candidatura de presidencia hasta que fue ministro. Como ministro de Obras Públicas y en la Z101 con Álvaro Álvaro. Miguel Vargas no ha sido presidente. No me pongas de ejemplo que sacó un 42% de la candidatura. No ha sido presidente de la República. Ah, porque David sí. No, no ha sido presidente. Ah, pero David sí. No, pero que tú me lo estás poniendo. Pero tú dices que tiene un proyecto presidencial, David, que no fue ni mierda. Tú dices que antes de ser ministro que él tenía un proyecto presidencial. O sea, Miguel no. Miguel no sacó un 42 candidato de un partido de él, no. Entonces tú te contradices porque todo el mundo se coherente de lo que tú estás diciendo. Está incoherencia. Pero David Collado ha sido presidente. Yo estoy poniendo como ejemplo David Collado que se ha sido presidente. No, tú estás diciendo que él es presidenciable. Yo lo que te estoy diciendo es que David Collado cuando era alcalde era presidenciable. Pero a dónde se un todo. Y todo el mundo hablaba de esa intención de David Collado y de la posibilidad que tenía. Y tú me estás diciendo que eso no, que eso es nuevo ahora, que él es ministro. Mi hermano, pero que él es presidenciable. Una cosa es que un comunicador diga David Collado tiene perfil para ser presidente. Todo el que esté alcalde de la capital o senador de la capital va a aparecer dos o tres comunicadores que digan el tipo tiene perfil para ser presidente. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que un perfil político a nivel nacional tenga un trabajo hecho que le dé una estructura para aspirar al presidente. Ok, muy bien. Y David tiene eso ahora. Eso es teoría. Eso es teoría, pero la historia demuestra lo contrario. La historia demuestra lo contrario. A David Collado le decían el sindicato. Mario, la estadística demuestra que... Pero bueno, es que Mario, tú empezaste a discutir eso. O sea, tú... Si la estadística demuestra que los que han sido... Los que han sido... No los que han sido candidatos. Los que han sido vicepresidentes no han tenido más carrera política. Han sido... O sea, descartados de la carrera presidencial. Si eso es lo que te dice la historia y la estadística y eso es lo que le estamos ofreciendo a Carolina siendo ella alcaldesa, coño. Tú sabías que Jacobo más luta... Lo que estamos hablando es que Carolina no puede aceptar la vicepresidencia. Eso es lo que estoy hablando. Espérate un momento, Edwin. Tú sabías que Jacobo más luta en los 80 le hicieron un fraude negociado con Joaquín Balaguer para que él no fuera presidente después de haber sido vicepresidente. Bueno, ¿tú sabías eso? Bueno, lo dejaron llegar. Bueno, no. Exactamente. No es que no tengan... Sí, en el 86... No, no, el trato lo hizo... Ahora me acuerdo de Augusto Lora. Augusto Lora en los 70. No, inclusive lo que tú dices... Lo que tú dices, inclusive, y lo que nosotros proponemos de que ella debería quedar fuera estadísticamente más cónsono con sus aspiraciones presidenciales. ¿Por qué? Si tiene los recursos... Porque Danilo vino, vino de ser funcionario, aspiró y perdió en el 2008. Se queda afuera, viene, aspira y gana. Leonel no era funcionario ni nada cuando ganó la primera vez. Luis no era funcionario ni nada cuando ganó la primera vez. Y Paulito no era funcionario ni nada. ¿Por qué? Por lo que explicaba Edwin ahorita más a detalle. Cuando tú tengas una función público, el poder te trae un desgaste. Ahora, el que se posiciona es después de una función. ¿Cuáles son los que han tenido posibilidades de llegar aunque no hayan llegado? Miguel Vargas, ministro de Obras Públicas. Gonzalo, ministro de Obras Públicas. Danilo, ministro de la Presidencia. Sí, sí, sí. Por más que tú lo busques, búscalo por ahí, búscalo por ahí. Y Paulito, ministro de Agricultura. Fue. Entonces, un funcionario público, una figura pública que tiene aspiraciones presidenciales, que hace una gestión pública que tiene impacto nacional, se da a conocer a nivel nacional, muestra su capacidad de gerencia y arma estructura. ¿Qué hace? Cuando hace esa demostración, sale del escenario para que no se le pegue el desgaste y puede venir. Bueno, ustedes me conocen, que fui funcionario, fui eficiente, ¿verdad? Yo puedo ser una opción para mejorar lo que está, para hacer lo mejor que lo que están haciendo. La única forma de tú lograr eso y eliminar lo más que tú puedas, la tasa de rechazo, es tú no desgastarte. Y yo expliqué aquí por qué Carolina estaría cayendo en un gancho de ella repetir como candidata a la alcaldía del Instituto Nacional. Se pone a merced tanto de David Collado como de Luis Abinader. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar, campanita, toda esa vaina.